Después de la celebración de la Eucaristía, Juan Dura, pues tuviese un papel relevante. De ahí que cuando Borja me sugirió organizar un concierto en torno a la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, pues lo acogieron los conciertos y la música sagrada o litúrgica y la posibilidad de, a través de la música, acercaros a Cristo, rey del verso, rey de la gloria. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Allí aprovechando el más mínimo descanso, pues gracias a Francisco Marín, que fundé el coro allí mismo de la Armandad de la Misión, un coro que no tenía guitarra, y bueno, decidí... La foto del cártel, por ejemplo, está hecha en Murcia, en la basilica. Todo fue autodidacta, yo no tenía un profesor, yo lo poco que aprendí... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!